Apartado y olvidado Y el mensaje vencerá el dolor Recuerdo la sonrisa y ya nunca tengo prisa Te viste en mi parazgo Siento que ya no me quieren Por mi culpa yo se muere No recuerdo lo que más siento Ya no es mi casa Me esconden en un rincón Ni me ha parecido oír Que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonichica ya no está Han ido corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazar lo que ya echó De menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estoy aquí No sé lo que ha pasado El hombre se ha encerrado Está muy atustado Y trato de llamarlo Golpeo la puerta con fuerza Yo no recibo respuesta Quizás es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme De lo que había pasado Ese hombre me estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quién es A la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando Correré para abrazar lo que ya echó De menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Te veo sufrir Pareces no entender Aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él Tú el que nos engañó Eso hace que me Vale y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años Quieres volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garfio sea sufrir Y quizás me he equivocado Puede que no se hace malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Bueno muchachos Pues este ha sido un cover acústico de la canción de Foxy Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal si quieren más videos como este Y si quieren escuchar otro cover Pásense al buscador Y busquen No me acuerdo como se llama el canal Bueno luego se los paso Porque es que ya no me acuerdo Y si me vieron que me desafinaba O que no me sabía muy bien la letra Pues es porque No he escuchado en mucho tiempo esa canción Bueno espero que les haya gustado Y nos vemos Gracias